hola hola chicas cómo están espero que muy bien y pues aquí tienen lo prometido es deuda esta es la segunda parte del tutorial de la mini bebé este es el complemento son las uñas que complementan el set y así es como lo realicé voy a estar aplicando en este tip este gel semi permanente es un tono rosa es un tono palo de rosa nacarado viene este tono en en efecto nacarado está muy bonito de este tono voy a dar tres capas y ahí voy a curar en la lámpara entre capa y capa por 30 segundos con gel paint en este en esta uña voy a estar realizando un castillito y voy a aplicarle a la uña este polvo que es un polvito aurora queda más este luminoso así como sale la uña de la lámpara después de haberle aplicado las tres capas voy a aplicar este efecto que es un efecto aurora aprovechando la capa un poquito pegajosa que deja el esmalte semi permanente solamente voy a dar una capa voy a pasar muy bien con mis dedos porque yo pienso que así queda más lustroso y no queda residuo después voy a aplicarle gel blue para que me quede súper brillos y está esta uña y la voy a llevar a curar a la lámpara por 60 segundos con mi pincel liner y gel paint voy a estar haciendo la forma del castillito primero voy a comenzar a hacer unos triangulitos que van a ser como las torres y solamente es eso de realmente es muy sencillo de realizar este castillito y este castillo le voy a dar dos pasadas de este gel o sea dos capas y voy a curar entre capa y capa por 30 segundos para que me quede bien pigmentado porque la primera capa solamente es como para hacer el dibujito y no queda muy saturado de color ya en la segunda capa y el color queda más fijo y ahora sí si puedo sin miedo rellenar bien todo lo que es la figura del castillo chicas aprovechando este espacio las invito a que se suscriban a mi canal si no lo han hecho les invito a que se suscriban y las invito a que compartan estos vídeos y les es de su agrado no se olviden de activar la campanita para que youtube les notifique cada que suba un nuevo vídeo más y a Gracias por ver el video. 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 No sé qué material sea, pero a mí me pareció bien este. Coloco siempre yo abajo de donde voy a escarchar mi trabajo, coloco siempre un papelito para que el polvo que llegue a regarse o a caer, no desperdiciar y volverlo a vaciar al frasquito y así no tener desperdicios de producto. Miren, como todavía el gel paint está fresco, pues se adhiere este efecto muy bien a la uña. Sacudo todo el excedente y lo voy a llevar a curar a la lámpara por 60 segundos. Y así es como quedó esta uña ya terminada, chicas. Ahora voy a continuar haciendo aquí preparé una mezcla de geles para lograr este tono. Mezclé un tono rosa Barbie que yo tenía con un poco de gel semipermanente blanco para lograr este tono que es un rosa pastel, pero es un poco más fuerte. No sé cómo se podría decir este tono de rosa, pero este es el efecto que logré. Ahora estoy aplicando top mate porque esta uña la quiero en tono mate y voy a llevar a curar a la lámpara por 60 segundos. De este gel igualmente realicé tres capas para que me quedara el color saturado. Y apliqué, perdón, antes de llevar a curar a la lámpara, estuve aplicando, aprovechando la humedad del gel mate, estoy aplicando unos acetatos que tengo en forma de circulitos. Estos acetatos son en tono tornasol, pero en la foto original los acetatos se ven como blancos o plateados. Entonces, para que más o menos se asemeje un poquito más, voy a estar aplicando encima de los acetatos gel top mate, dos capas, para que me quede casi parecida a la de la foto. Ahora voy a estar aplicando un poquito de gel para pegar aderir cristales y voy a estar adhiriendo estos cristales que son en un tono plata. Voy a estar realizando la forma de la mini y eso va a ser todo en esta uña. Voy a llevar a curar a la lámpara por 60 segundos para que este gel se seque y se queden fijos estos cristalitos. Ahora en esta uña voy a estar haciendo la mitad en tono rosa de este mismo tono que yo había preparado y voy a estar dando tres capas para que me quede bien saturado este color porque como pueden ver queda un poco translúcido. Entonces para llegar a la saturación que yo quiero tuve que dar tres capas de este gel. En la parte superior de la uña voy a estar realizando unas rayas blancas y unas rayas rosas. Las rayas blancas van un poco más gruesas que las rosas. Aquí yo lo realicé de esta manera chicas. Pero les sugiero a ustedes que primero realicen toda la base de la uña, o sea todo el tono que predomina y después hagan sus trazos con el tono blanco. Yo hice las líneas blancas y después tuve que hacer líneas rosas, entonces trabajé doble. Entonces yo les recomiendo a ustedes que primero hagan toda la uña rosa o del fondo que ustedes vayan a querer sus uñas y después tracen las líneas. Así sería más fácil para ustedes. Aquí voy a estar marcando las líneas, las voy a estar rellenando. Después voy a dar dos pasadas de este gel para que me quede bien fijo el color. Y después voy a estar rellenando los espacios que me quedaron en el tono rosa. Ese mismo tono que utilicé para la parte de abajo. Y también voy a estar dando tres pasadas de ese tono para que me quede igual el color de abajo como el de arriba. Por eso les comento que hubiese sido más fácil que hubiera hecho toda la uña en tono rosa y ya después nada más trazaba las líneas blancas. Pero pues así es esto de las uñas. Solamente realizando las cosas uno se va percatando de cómo pudo haber sido más fácil o cómo pudo haber sido la mejor opción. Por eso yo se los comento a ustedes para que ustedes no batallen tanto. Voy a llevar a curar a la lámpara entre capa y capa por 60 segundos y voy a realizar las capas que siguen para que me quede bien saturado este trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora voy a trazar dos líneas en forma horizontal, una más gruesa que la otra y voy a estar llevando a curar a la lámpara al cual por 60 segundos y voy a estar dando dos capas en estas dos líneas. ¡Gracias! 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 Ahora como finalizado voy a darle a esta uña un efecto mate y eso va a ser todo. ahora nada más voy a trazar un moñito en 3D este moñito lo hice con doble listón se podría decir de esa manera con este acrílico blanco voy a estar realizando el moñito justo en medio de las dos cintas que dejé y como les digo voy a estar realizando como doble moñito y 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 bueno chicas así es como quedó este set esta uña que y y y y y y y y y yo aplique cristales tornasol cristales plata y balines plata espero que les haya gustado y este es el diseño original hecho por mí nos vemos en el próximo vídeo y no olviden suscribirse a mi canal chicas regalenme un like y compartan nos vemos bye